a hacer una pequeña presentación antes de comenzar. Mi nombre es Arita Hidalgo, yo soy la directora del Centro Infantil Hermelinda Mora en San Ramón. Para todos los centros infantiles de la Universidad de Costa Rica es un gusto poder compartir el día, esta tarde más bien, con todos los niños y las niñas que veo aquí listos y listas para empezar con este lindo taller musical. Les voy a hablar un poco de María Amalia. María Amalia es estudiante o fue estudiante graduada de la Universidad de Costa Rica con una licenciatura en la Universidad Nacional. Ha realizado y se ha especializado en metodologías propias de la iniciación musical como teoría del aprendizaje musical de Ed Gordon con las maestras Alba Pujol de España y Camila Avellana de Argentina. También ha trabajado con la metodología Batucado con su fundadora Ivette Delhom de España, además cuenta con un experto universitario del método BAPME, percusión corporal e inteligencia múltiples impartido por su creador Javier Romero de España y varios cursos de música y movimiento. Ha sido parte de múltiples seminarios de educación musical, nacionales e internacionales y también es miembro activo de la Asociación Suzuki de las Américas, la cual la certifica como especialista del método Suzuki y en su filosofía SC, todo niño puede. Entonces, estamos seguros y seguras de que van a disfrutar muchísimo de ese taller. María Amalia, desde los centros infantiles para nosotros, de verdad que es una gran oportunidad tenerla acá y esperamos que todos los chicos y las chicas puedan disfrutar en medio de este momento complicado que estamos viviendo, pero en el que estoy segura podemos sacarlo mejor también y disfrutar. Me siento muy contenta y sé que mis compañeras del Consejo Sios también de ver a tantos niños y niñas que hace ratillo no vemos y me conmueve mucho verlos por acá. Muchísimas gracias a las familias por sacar un ratito también para la participación. Los dejo con María Amalia. Muchísimas gracias, Sarita. Muchísimas gracias a todos. Pues para mí es un honor grandísimo y pues es una felicidad también enorme poder compartir este ratito con tantos niños, con tantas niñas, con tantas familias. Va a ser un ratito de mucho juego, de muchas risas, de movernos y también de aprender de música, de disfrutar con la música. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar. Siempre las clases las comenzamos con una canción para saludarnos. Entonces, todos los que quieran cantar allá desde casa pueden hacerlo conmigo. Estas canciones las acompañamos con un ukelele. Así suena el ukelele. Y la canción de saludo dice Hola a todos, bienvenidos a música. Hola a todos, contentos de verles. Muy fácil, ¿verdad? Ahora vamos todos cantando. Hola a todos, bienvenidos a música. Hola a todos, bienvenidos a música. Hola a todos, contentos de verles. ¿Si me ayudan con las manitas? Hola a todos, bienvenidos a música. Hola a los niños, bienvenidos a música. Hola a los niños, contentos de verles. Y ahora toca saludar a las niñas también. Bien, quedó por aquí que hay muchas niñas. A ver. Hola a las niñas, bienvenidos a música. Hola a las niñas, contentos de verlas. Y a ver, ¿quién más está con nosotros allá en casa? Porque no solo hay niños y hay niñas. ¿Quién más está con nosotros? Están papás y mamás también. ¿Qué tal si los saludamos? Vamos a saludarlos. Y hola papá y mamá, bienvenidos a música. Hola papás y mamás, contentos de verles. Muy bien, gracias por ayudarme a saludar a todos. Y ahora hay otra canción para preguntar cómo están. Que yo espero que todos estén muy bien. Voy a pasar aquí de página para ver otras niñas diferentes. Una canción para preguntar cómo están. Mira, Aurora. Yo se la conozco. Hola, cerato. Sí, yo la conozco de ella, de maldita. También hay algunas caras conocidas. Qué bonitas. Y a los que no son conocidas, pues hoy nos vamos a conocer. Y esta otra canción dice así. Subo la escalera bajo el tobogán. Le pregunto a los niños y las niñas qué tal, cómo les va. Y los niños y las niñas me cuentan cómo les va. Bien. Sí. Espero que estén muy bien allá de casa. Pues se ven muy bien. Y subo la escalera bajo el tobogán. Le pregunto a los papás y las mamás qué tal, cómo les va. ¿Cómo les va? Bien. Qué dicha. Y los abuelitos. Me contaron que por ahí hay abuelitos también. Vamos a preguntarles cómo les va. Subo la escalera bajo el tobogán. Le pregunto a los abuelitos y abuelitas, ¿qué tal, cómo les va? ¿Cómo les va a ellos? Bien. También. Hay unas personas importantísimas que se nos está olvidando saludar. Las niñas del kinder. ¿Verdad? Los profesores del kinder. De todos los centros educativos de las UCR. Vamos a decirle profes. Que hay de todo, ¿verdad? Vamos a preguntarle a los profes y los amigos cómo les va. Subo la escalera bajo el tobogán. Le pregunto a los profes y las profes, ¿qué tal, cómo les va? Bien. También. Por ahí nos están diciendo que bien. Qué dicha. Eso, chicos. Muchas gracias por ayudarme a cantar. Ahora vamos a empezar con las canciones musicales. Esta primera es una canción como para despertar el cuerpo, para despertar la voz. Porque en esta clase vamos a movernos mucho y a cantar mucho también. Entonces es como para ponernos listos. Es una canción que se llama La lluvia. Y vamos a hacer con nuestros deditos como gotitas de lluvia cayendo. Y si hay niños más pequeñitos, pues les podemos hacer a ellos las gotitas en el cuerpo. A veces son gotitas que caen y a veces es como una tormenta, como un remolino. Entonces tienen que estar muy atentos a lo que nos dice la música que hagamos. A ver, voy a pasar aquí de página para ver otros niños. Dice así. Pam, 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 pam. ¿Vieron el remolino? Otra vez. Nos quedamos congelados. Para despertar nuestro cuerpo y nuestras voces. Y ahora esto es un juego que es como un eco. Si yo digo algo aquí, ustedes lo repiten allá desde casa lo más perecido posible. Por ejemplo, si yo digo, pam, pam, ustedes responden en casa, pam, pam. Que suene igual, adultos y niños, está bien. Vamos a empezar. Pam, pam, ustedes. Pam, pam, ustedes. Pam, 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 ustedes. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Eso, muy bien. Bueno, y varios que estaban súper apuntados, súper bien. Muchas gracias por hacerlo en casa. Pues ya hemos despertado nuestra voz. Ahora también vamos a despertar ritmos. Con una manita vamos a tener un patito. Cuac, 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 cuac. Y con la otra manita vamos a tener un pajarito. Brr, brr, brr. Con una mano, cuac, cuac, cuac. Y con la otra, brr, brr. Y este ritmo dice así. Cuac, 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 cuac. Esto lo vamos a cambiar ahora. Más rápido. Muy rápido. Listo, ya. Cuac, 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 cuac. Y ahora, uy, muy lento. En cámara lenta. Cuac, 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 cuac. Brr, brr, brr. Cuac, 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 cuac. Brr, brr, brr. Muy bien. Que la música a veces puede ser rápida y a veces puede ser lenta también. Hay muchos tipos de música. Vamos a cantar una canción acerca de una ranita. Voy a ponerme más lejos para que me puedan ver mejor. Intenten seguirme en la canción. Hay un momento en el que hay que aplaudir. Dice así. Un momentito. Para ver a más niños. Ok. Esta canción dice... La ranita King, el sapito Glob, salen de paseo, saludando al sol. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Sol, sol pa' mi redol. La cantamos otra vez. Que ya vieron que es una canción que nos introduce las notas musicales. A ver cómo decía. Un, dos, listo. Ya. La ranita King, el sapito Glob, salen de paseo, saludando al sol. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Sol, sol pa' mi redol. Nos introduce las notas musicales. ¿Qué es eso de do, re, mi, fa, sol? Mmm, pues ahora vamos a cantar todas las notas musicales con las partes del cuerpo. Para aprendernos bien, ¿qué es eso? Con las partes del cuerpo, entonces. Cada parte del cuerpo es una nota musical. Trente creo que ahí. Me he creado bien. Los piecitos. A ver si se pueden ver. Si me puedo ver más de cuerpo completo. Creo que sí hay. A ver, por aquí. Un momentito para verme. Listo. Para verme mejor. Ahí está. Los piecitos van a sonar. Do. ¿Cómo es la nota? Do. Nos tocamos los piecitos cantando. Do. En los piecitos. Y en las piernas. Re. Así se van a llamar en las piernas. Re. Mi. En la cintura. Mi. Y en la pancita. Fa. Fa. Sol. En el tora. En el pecho. Sol. La. En la boca. La. Si. La nariz. Si. Y tú. Lo más arriba que podamos. No. Eso. Vamos de nuevo. Ya se las aprendieron. Ayúdenme a cantarlo allá en casa. En los piecitos sonaban. No. En los piecitos. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. No. Eso. Y ahora de arriba para abajo. También cantamos las notas musicales. La más sacuda sonada. Do. Si. La. Sol. Fa. Mi. Re. Y en los piecitos. Do. Y como era arriba. No. No. Y como era abajo. No. Bravo. Chicos y chicas. Que papás y mamás. Aquí los estaba viendo. Muy bien. Qué bien que lo están haciendo. Qué cargas. Vamos en este momento. Ahora a traernos un par de cucharas. Si es que las tenemos ahí a mano las podemos sacar. Y si no pueden ir un momentito a la cocina en carrera. Y podemos alistar un par de cucharas. Solo así es posible. Si ven que está un poco difícil. Me ayudan con las manos también. Con estas cucharas vamos a cantar una canción acerca de un pájaro carpintero. Son esos pájaros que golpean la madera. Un pájaro carpintero. Cada vez que escuchemos en la canción. Toc. 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 Me ayudan percutiendo las cucharas. Toc. 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 Muy bien. Vamos a ver cómo suena esta canción. Y ahí es donde tienen que tocar con las cucharas. Exactamente. Vamos de nuevo. Toc. 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Toc. 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 ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? El pájaro carpintero. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? El pájaro carpintero. Muy derechito y fuerte es mi pico. Voy martillando sobre los troncos. A veces fuerte y otras muy suaves, muy ligerito y despacito. Y ahí, muy ligerito y despacito. Toc, 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 toc. Va fuerte. Toc, 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 toc. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Toc, 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 toc. Sabes quién soy, sabes quién soy, el pájaro carpintero. Sabes quién soy, sabes quién soy, el pájaro carpintero. Voy para arriba, voy para abajo, voy para arriba, voy para abajo, trepo a saltitos y no me caigo. ¡Toc, toc! ¡Eso! ¡Bravo, chicos y chicas! ¡Papás y mamás! ¡Trope! ¡Muy buen trabajo! Nos quedamos con nuestras cucharas porque ahora vamos a hacer un ritmo que suena así. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vieron! ¡Vamos de nuevo! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, 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 pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pa 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 Por ahora porque ya no las vamos a ocupar más, las podemos dejar ahí al ladito. Yo siempre tengo una canción para guardar, entonces se las voy a enseñar. Dice así, a guardar, a guardar las cucharas, a guardar. Y ya los guardé, ahí es donde guardo todo. Ahora, ¿a quién de ustedes, a cuáles de ustedes les gustan los cuentos? Ahí obviamente me dijeron que sí, sí, es hora de un cuento musical. A mí me encanta, es un cuento lindísimo. Aquí tengo el libro. Es un cuento acerca de unos gigantes y de unos enanitos. A ver, ¿qué dice el cuento? Ahí están. Había una vez, cerca de unas altas montañas, unos gigantes y unos enanitos que vivían allí. Cuando amanecía, los gigantes salían de sus grandes casas. Aquí está la casita. Ellos salían de sus grandes casas y con pasos muy, muy fuertes, les encantaba cantar. Sus pasos sonaban muy fuertes porque tenían pies súper grandes. Y su canción sonaba así. Un gigante grande soy, caminando fuerte voy. Un gigante grande soy, caminando fuerte voy. Ahorita la volvemos a cantar. ¿Y quiénes son estos? Aquellos eran los gigantes, pero ¿estos? ¿Quiénes son entonces? Los enanitos. Estos son los enanitos al caer la noche. Y mientras los gigantes dormían en sus casas, salían los enanitos a correr por todas partes. Tenían pies muy chiquititos, entonces casi no sonaban. Les encantaba cantar esta canción. Al caer la noche salen ya los enanitos. Pasos siempre suaves y así nunca ser vistos. Un día, al atardecer, un gigante que paseaba por el valle, vio a un enanito escondido detrás de los árboles. Y estaba así, hasta que temblaba del susto. Pero el gigante le dijo, No temas, enanito. No te voy a hacer daño. Más bien, si quieres podemos cantar juntos y ser amigos. Yo cantaré fuerte, muy fuerte, y tú cantarás piano. Y así todos nos recordarán. Entonces eso fue lo que hicieron el gigante y el enanito. Ahora todos nosotros, a que no adivinan, nos vamos a convertir en gigantes y enanitos. Entonces nos vamos a poner de pie, si es posible, y vamos a caminar como gigantes. ¿Cómo caminaban los gigantes? Así con pasos muy fuertes. O vamos a caminar como enanitos, de puntitas que casi no se escuche. A veces vamos a caminar como gigantes, bien fuerte. Y a veces vamos a caminar como enanitos, dependiendo de la canción que escuchemos. Voy a poner la canción de los gigantes y los enanitos. Y ustedes ya saben qué hacer. Pueden participar adultos y niños y hermanitos y profesores, todos los que quieran. Ya voy a poner la canción. Un gigante, grande soy, caminando fuerte voy. ¡Eso, gigantes! Un gigante, grande soy, caminando fuerte voy. ¡Eso, gigantes! Al caer la noche salen ya los enanitos, paso siempre suaves días y nunca se han visto. Al caer la noche salen ya los enanitos, paso siempre suaves días y nunca se han visto. Al caer la noche salen ya los enanitos, paso siempre suaves días y nunca se han visto. Salen los gigantes tocando muy fuerte, con pasos siempre grandes cantando esta canción. ¡Eso, gigantes! ¡Eso, gigantes! Los enanitos suenan muy bajito, con pasos chiquititos corren sin parar. ¡Eso, gigantes! Salen los gigantes tocando muy fuerte, con pasos siempre grandes cantando esta canción. ¡Eso, gigantes! Salen los gigantes tocando muy bajito, suelen muy bajito, con pasos chiquititos corren sin parar. ¡Eso, chicas y chicas! Desde aquí hasta la pantalla vi un montón de gigantes y enanitos lindísimos. Muchas felicidades. Súper, súper bien. Y ahora, aprovechando que ya tenemos bastante energía, vamos a cantar una canción acerca de unos bomberos. Entonces, podemos traer, si contamos con uno ahí cerquita, como un pañuelo o una cinta que podamos mover así para arriba y para abajo. Si cuentan con uno, si no, solo con el cuerpo, con nuestras manos también funciona. Yo aquí tengo como esta cinta, puede ser una bufanda, un pañuelo, un paño, una cobija arrollada, o simplemente me ayuda moviendo las vanitas. Es una canción acerca de unos bomberos. Y esta va a ser la manguera de bomberos. La movemos para arriba y para abajo también, como unos bomberos que tienen su manguera para apagar el incendio. Y dice así, un, dos, tres. Bomberos, bomberos, esta manguera el fuego apagará. 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 Bomberos, 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 esta manguera el fuego apagará. Estira, estira por allí. Y para otro lado. Estira, estira, estira por allá. Y ahora cantamos súper fuerte, como los gigantes. Bomberos, bomberos, esta manguera el fuego apagará. 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 ¡Fuego apagará! ¡Bomberos, bomberos, esta manguera el fuego apagará! Y ahora tenemos que apagar el fuego. ¡Vamos, vamos, vamos a apagar! ¡Fuegos! ¡Vamos! Yo vi que varios fuegos quedaron encendidos. ¡Vamos a apagarlo otra vez todavía con más ganas! ¡Vamos a ver que queda el fuego bien apagado, el incendio apagado! ¡Vamos, vamos, vamos a apagar! ¡Fuegos! ¡Fuegos! ¡Eso! Ahora esos fuegos quedaron súper apagados. ¡Muy bien! ¡Buen trabajo a todos esos bomberos y bomberas en casa! También vamos a traer ahora... ¡Mentira! Nos quedamos con nuestra manguera de bomberos. Yo voy a traer aquí una más pequeñita, porque con esa manguera de bomberos ahora nos vamos a mover con la música. Y este es un ejercicio para aprender a escuchar. Porque si la música va rápido, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¡Nos vamos a mover rápido, 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 rápido con nuestra cinta, con nuestro paño por todas partes! ¡Rápido, rápido, rápido! Pero si la música va lento, ¿cómo nos vamos a mover? Lento. Hay que poner mucha atención a lo que escuchamos. Mamás de niños más pequeñitos igual pueden cargarlos y mover rápido con ellos o moverse con ellos. Asociar lo que escuchamos con lo que estamos viendo y con lo que estamos sintiendo y haciendo. ¿Están listos? ¡Sí! Para esto es bueno ponerse de pie. Si gustan o si no, pues ahí sentaditos. Muy atentos a escuchar. Tiene volumen bajito. Vamos a subirle el volumen. Porque si no, no van a escuchar nada. Es un ejercicio para aprender a escuchar. Con atención. Ahora sí, listos con sus cintas, con sus pañuelos. Vamos a movernos. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, chicos! Esta otra es parecida. Ahora... Si suena la música, nos vamos a mover. Pero si no hay música, si la música se detiene, nos vamos a quedar congelados. como estatuas, si hay música, nos movemos, si para la música, congelados, ok, yo aquí los estoy viendo, les estoy poniendo mucha atención, vamos a ver, aquí está, ay, eso no es, vamos a ver, aquí está. No, no. Listo, no las No, no. Excelentes congelados. Vi también desde casa. Muy bien, chicos. Chicas y mamás, buen trabajo en casa. Ahora nos vamos a sentar un ratito para descansar un poco. Vamos un rato moviéndonos. Moverse es muy bueno. Y pues no hay música que no se relacione con el movimiento. La música es movimiento también. Y es muy bueno aprenderla de esa manera. Ahora vamos a tocar una canción súper bonita para la que vamos a ocupar una campana si es que tienen una en la casa. Y si no, pues no pasa nada que pueden hacerlo también con unas llaves. Si las tienen a mano, las llaves de la casa o las del carro. Y si no, pues no importa que me pueden ayudar también con las palmas. Si tienen campanas, llaves o las palmas. Es una canción que se llama Campanero. Es lindísima y dice así. Campanero, campanero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Suenan las campanas. Suenan las campanas. Din, don, dan. Din, don, dan. Campanero, campanero, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Suenan las campanas, suenan las campanas. Din, don, dan. Din, don, dan. ¡Bravo! ¿Qué tal si ahora la cantamos, pero haciendo carrito? ¿Cómo será cantar haciendo así? A ver, vamos a intentarlo. A ver, ¿cómo suena? ¡Rrr! 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 ¡Qué divertido, ¿verdad? Y a ver, ¿cómo suena si la cantamos así con la boca abierta? Y diciendo aaaaa. Intentémoslo. Uno, dos, tres. ¡Ah! 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 ¡Ay, muy bien! ¿Y qué tal si ahora la cantamos, pero solo aquí adentro? Escuchándola solo aquí adentro Con la boca cerrada así Uno, dos y tres La escucharon aquí adentro Yo la iba escuchando aquí Sin necesidad de cantarla Otra vez normal Un, dos y tres Campanero, campanero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Suenan las campanas Suenan las campanas Din, don, dan Din, don, dan Y ahora la cantamos haciendo así Sin mover los labios pero que sí suene Inténtenlo en casa ¿Verdad que sí se puede hacer sonidos así? Intentémoslo Un, dos y tres Excelente chicos Son diferentes formas de cantar ¿Vieron qué bonito? Ahora No las guardamos todavía Nos quedamos con nuestras llaves Con nuestras campanas Con nuestras palmas Pero vamos a traer a un invitado más A un tambor O también a un recipiente o una palangana que podamos golpear O a la mesa O a la mesa O también o al piso Cualquiera funciona Y las llaves Por aquí O la campanita Esta es una canción acerca de un ratoncito Y a veces hay que tocar aquí Y a veces hay que tocar aquí Hay que estar muy atentos a ver Dice así Me bajó el botón Que encontró Martín Había un ratón Pum, pum, pum Ay, qué chiquitín Pum, pum, pum Hay, qué chiquitín Pum, pum, pum Había un ratón Pum, pum, pum Que encontró Martín Pum, pum, pum Debajo el botón Pum, pum, pum Lo hacemos una vez más Vieron qué linda Vamos otra vez Un, dos y tres, debajo el botón, tón, tón Que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tón, tón Ay, qué chiquitín, tín, tín Ay, qué chiquitín, tín, tín Había un ratón, tón, tón Que encontró Martín, tín, tín Debajo el botón, tón, tón Buen trabajo desde casa, eso, muy bien Guardamos la campanita o las llaves Y nos quedamos solo con nuestro tambor A guardar, a guardar Las llaves, la campana a guardar Y nos quedamos con nuestro tambor O con nuestra mesa o nuestro piso Y esta canción dice así Tocó mi tambor, tocó mi tambor 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 Y ahora lo vamos a tocar con dos deditos Como si fuéramos los enanitos del cuento Uno, dos y tres Tocó mi tambor, tocó mi tambor Tocó mi tambor, tocó mi tambor Como gigantes Un, dos y tres Tocó mi tambor, tocó mi tambor Tocó mi tambor, tocó mi tambor La, 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 la. Muy bien Bravo Aplausos para todos los chicos Están en casa Hay papas y mamas nemonitos Voy a guardar este tambor también Porque no lo voy a ocupar más A guardar A guardar el tambor A guardar Seguimos con otra actividad musical Bien, bien bonita Esta es una obra de teatro Esta es solamente para ver y escuchar Es una obra de teatro con dos amiguitos que tengo aquí Es muy cortita Es solo para que la vean y la escuchen con el señor lobo Hola Y con el señor Patito Con Don Pato Con los dos Los dos nos van a hacer una obra de teatro Voy a poner la cámara así Solo por ahora Para que se aprecie mejor Voy a alistar aquí el escenario un momentito Y pues cada uno de nuestros invitados Va a hacer algo musicalmente hablando Va a hacer algo con música A ver qué es lo que van a hacer Aquí está el pato Aquí está el ojito ¡Gracias! 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 Un aplauso para Don Pato y el señor lobo ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar como si estuviéramos por el bosque Cada vez que escuchemos un sonido agudo ¡Plim, plim! Pareció Vamos a agarrar una naranja de un árbol Y nos la comemos ¡Plim, plim! Sonidos parecidos a estos Ahorita con el cuerpo se va a hacer más fácil Cada vez que escuchemos sonidos graves ¡Plim, plim! Nos agachamos Y recogemos una flor del suelo ¡Plim, plim! Una manzana ¡Plim, plim! Una flor Y mamás de niños más pequeñitos Igual pues los podemos alzar Los podemos agachar También funciona Voy a encender la luz un momentito Que veo que está como un poco oscuro ¡Mucho mejor! Ya lo voy a ir haciendo aquí con ustedes Para que me sigan si gustan Es un ejercicio también para escuchar Agudos y graves Caminamos como si fuéramos por el bosque ¡Agudo! ¡Gracias! ¡Fizeden! ¡Fizeden! ¡Fregúntan! ¡Fizeden! ¡Faz! ¡Faz! ¡Fregúntan! Música ¿Cuántas naranjas recogieron? ¿Cuántas flores? Un montón, ¿verdad? Ahora nos volvemos a sentar y vamos a traer un pañuelo. Algunos vi que antes tenían el pañuelo. Lo podemos volver a usar. Un pañuelito, una servilletita. Y si no tenemos una mano, también pueden hacerlo con las mañetas. Este pañuelito lo vamos a envolver así. Como antes recogimos un montón de flores, pues ahora vamos a cantar una canción de una flor también. Para ello ocupamos así, esconder el pañuelito entre nuestras manos. Así. Lo más escondidito que podamos. Ajá. Lo mecemos un poquito. Esta canción dice así. De una semilla nace una flor. A ver sus florcitas. ¡Qué flores más hermosas! Otra vez. Lo escondemos. Vamos a esconder esa florcita. Vamos a esconder esa florcita y amusemos un poquito. De una semilla nace una flor. Me acuerdo de vos. De una semilla nace una flor. Me acuerdo de vos. ¡Colibri, colibri, colibri, linda flor, linda flor! ¡Colibri, colibri, linda flor, linda flor! Ya volvemos a cantar. Vamos a esconder, a esconder esa florcita. La escondemos, la escondemos. Añecemos un poquito. Y de una semilla nace una flor que me acuerdo de vos. De una semilla nace una flor que me acuerdo de vos. Colibrí, colibrí, linda flor, linda flor. Y ahora con ese pañuelo nos vamos a esconder. Nos escondemos. Eso, los escondo también. Y donde pueden los niños y las niñas estar. Uno, dos, tres. Aquí, 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 aquí. Otra vez. Nos escondemos, nos escondemos. Rápido, rápido, rápido. ¿Dónde pueden los niños y las niñas estar? Uno, dos, tres. Aquí, 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 aquí. Y ahora escondemos a papá o mamá, o abuelito, o abuelita. O quien nos está acompañando. Vamos a esconderlos. Escondemos al adulto que nos está acompañando. Y donde pueden los adultos estar. Uno, dos, tres. Aquí, 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 aquí. Otra vez los niños. Niños y niñas, otra vez, otra vez. Rápido, rápido, rápido. Y donde pueden los niños y las niñas estar. Uno, dos, tres. Aquí, 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 aquí. Y arriba, pam, pam, pam. Y abajo, pam, pam, pam. Tenemos tiempo para un par de actividades. Vamos a traer una maraquita. Si tenemos una maraquita o si nos hicimos una en casa, la traemos. Y si no la tienen, no importa, que también me pueden ayudar así moviendo las manitas. A ver, por aquí está la mía. Tengo un cuenito por aquí. También sirven para cantar después en casa. Eso, muy bien. Hacer botellas con granitos también puede funcionar. Y esta canción dice, Mueve, mueve, mueve el shaker. Mueve, mueve, mueve el shaker. Mueve, mueve, mueve el shaker. Muevelo así. Cuando la música se detiene, es cuando el silencio viene. Cuando la música se detiene, paro de tocar. Cuando la música se detiene, es cuando el silencio viene. Cuando la música se detiene, paro de tocar. Y de ser posible, lo pasamos a la otra manita. Porque es muy importante ejercitar las dos manos. Y mueve, mueve, mueve el shaker. Mueve, mueve, mueve el shaker. Mueve, mueve, mueve el shaker. Muevelo así. Cuando la música se detiene, es cuando el silencio viene. Cuando la música se detiene, paro de tocar. Cuando la música se detiene, es cuando el silencio viene. Cuando la música se detiene, paro de tocar. Bien. Y esta otra canción es una canción muy especial. Es una canción que utilizan los intios mapuches para llamar a la lluvia. Y a ver cómo suena la lluvia. Así suena la lluvia. Hoy está lloviendo muchísimo aquí donde yo vivo. Estoy segura que por allá también. Lluvia en todas partes. Y esta dice así. Abunicunicáguabuní. 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 Bien, y esta es una canción rápida, rápida, para enseñarles un instrumento. Un sonido diferente, tal vez. Este instrumento de acá se llama el violín. El violín tiene cuerdas, igual que lo que vimos al principio de la clase. Pero casi siempre se toca con este aparato de acá, que es un arco. El arco tiene unos pelitos aquí, que lo sacan de los caballos. ¿Han visto que los caballos tienen un pelito aquí atrás, todo largo y muy bonito? Pues de eso es que lo hacen los arcos. Y esta canción va a ocupar la ayuda de ustedes. Dice así. Y ahí ustedes me ayudan con dos palmas. Siempre que escuchen. De acuerdo, me ayudan. ¿Sí me estaban escuchando? Sí, ya me escuchan. Ok, vamos de nuevo. Otra vez. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Eso! Y ahora... Eso, muchas gracias Era un minuto chiquitito Para que escucháramos el violín también Y pues ya ha llegado la hora De despedirnos Entonces lo vamos a hacer De igual forma con una canción Una canción muy bonita Que apenas se la sepan Entonces me ayudan a cantarla desde allá Uy, mire Marcela Con un ukelele también Y veo varios que tienen ukeleles También en sus casas Pues qué dicha Aprovechenos para hacer música estos días Y adiós hasta mañana Adiós, adiós Qué lindo, lindo Vereno, vereno soy Adiós hasta mañana Adiós, adiós Qué lindo, lindo Vereno, vereno soy Y nos despedimos con las manitas Adiós a las niñas Adiós, adiós Adiós a los niños Adiós, adiós Adiós papá y mamá Adiós, adiós Adiós los abuelitos Adiós, adiós Adiós a las profesoras del kinder Y demás compañeros de la universidad Adiós, adiós Adiós, adiós Qué lindo, lindo Vereno, vereno soy Muchas gracias Me llenó de mucha felicidad Ver a tantos niños Tan felices allá en casita Muchas gracias por compartir este ratito conmigo Muchas gracias a la UCR Por un espacio tan importante Y tan especial Y tan lleno de salud ¿Verdad? Salud y diversión Salud mental No sé si Gracias a ustedes A todos los niños Y las niñas Y las familias Que participaron esta tarde Nos alegra mucho Ver que disfrutaron Muchas gracias a todos y a todas Los seguimos invitando a esta semana En que vamos a estar los centros infantiles Compartiendo con las familias Y con docentes también Diferentes actividades Que les voy a compartir aquí por el chat En un minutito Ahí nos dejan por favor Las direcciones electrónicas Para poder enviar la grabación Algunas personas quieren las canciones Y también María Amalia Muchísimas gracias Le mandan muchas personas Por el chat Les agradezco de verdad A todos la participación Ya les voy a compartir Las actividades del día de mañana O las pueden ver también En la página De la Universidad de Costa Rica En Acción Social Y en el de la sede de Occidente También Muchísimas gracias A todos y a todas Gracias por ver el video